¿Qué onda toda la banda de YouTube? Este es Ubaledor Hs. Antes de comenzar este video, si al finalizar este video se les fue útil y les gustó, la verdad les agradecería un like al video. Yo sé que hasta voy para ser discorrallado repitiendo lo mismo, pero bueno, la verdad, como les digo, sí se los agradecería. Bueno, el video es sobre este doc, este tipo de doc flow que muchos de ustedes ya me lo han pedido y creo que para mí se me hace más fácil hacer un video que mandárselos individualmente a cada persona que me lo ha pedido. Este es el doc y estos son los íconos de doc flow. También me han pedido este tipo de folders que también van a venir incluidos en el link que les voy a dejar en la descripción del video. Y estos folders son cuando uno mete un ícono a otro ícono y se crea el folder. Así sería. Y como les digo, muchos de ustedes me han pedido este doc, este tipo de folder y este doc flow y el resto del tema lo pueden encontrar en Siria. Nada más van a Siria y escriben esto, Initsuazeta Neo Style HD o SD y va a traer los otros íconos en la descripción del video. Nada más les voy a dejar estos íconos y este doc y este tipo de letra que es como un color verde azul y el folder. Eso es lo que les voy a dejar en un solo folder. Y para meterlo a su dispositivo, si utilizan iPhone Bags, ya saben la ruta, es muy fácil. ено, aquí dice Raw Filesystems, se van a Barr y va a traer el folder que les voy a dejar. Se llama SQIcons y presionan clic en la derecha y presionan en pegar y ahí se va a mandar el folder actual. folder de temas y después de hacer eso se van a winterboard y se van a seleccionar temas y va a ser este school icons para que funcione todo esto bien van a tener que activar el folder principal del tema que es este los otros iconos adicionales que les mencioné del springboard va a ser este nshd alt standard icons y el que les voy a dejar va a ser este school icons y si no quieren las letras los nombres de los iconos en el doc seleccionan este que dice no doc icon labels eso lo trae de defecto al bajar winterboard y le hacen un spring a su a su dispositivo a winterboard spring y eso sería todo algo muy importante que nunca les he mencionado pero que es muy importante incluso yo nunca lo había puesto en práctica es que ustedes todos estos temas no tiene que estar seleccionado esto que dice summerboard cuando esto está seleccionado la verdad gasta más batería su dispositivo si lo tienen de seleccionado van van a mirar un rendimiento en su batería en su dispositivo y usualmente esto era para los temas viejitos los temas anteriores por así decirlo que trabajaban de esta forma incluso hice un vídeo apenas de este por ejemplo de este tema utiliza todavía esta forma viejita como les digo se van al al folder principal de ese tema van a encontrar este folder que dice icons y es como los creadores de temas lo hacían anteriormente pero ya no se hacen usualmente así no sé por qué esta persona hizo este tema así tal vez le dio flojera en hacerlo de la forma difícil pero a la vez gasta menos batería como les digo y esto es para todos los temas que no incluyan un folder que se llama icons y todos los temas completos en sí ya no ya no trabajan con esto de summerboard mode y bueno en sí todo fue sobre este vídeo espero que les fue útil y espero que les gustó y ahí nos vemos en el siguiente vídeo bye